C.F. Martin Jr. desgraciadamente no tuvo mucho tiempo para hacer muchas cosas Pero su hijo Frank Henry Martin estuvo a cargo de la compañía durante 57 años Más tiempo que su papá y su abuelo juntos, imagínense Quédense si quieren conocer todas las locuras que pasaron en Martin cuando él estuvo a cargo Frank fue el primer Martin a cargo nacido en Estados Unidos La precipitada muerte de su papá lo puso a cargo de la compañía más antigua Y más respetada de guitarras de Estados Unidos, teniendo tan solo 22 años Y en esa época los gustos musicales en Estados Unidos estaban cambiando muy rápido Y también la forma de comercializar los instrumentos Sí, y Martin Guitar en ese aspecto se había quedado estancado en el siglo XIX Y hacer cambios era un poquito complicado Ya que todos los trabajadores eran alemanes y tenían las costumbres del viejo mundo A esto pues hay que sumarle que en 25 años no se habían hecho cambios significativos en la línea de guitarras Porque al papá de Frank pues no le gustaba mucho innovar Se sentía muy cómodo y no quiso como cambiar mucho los instrumentos Así que seguían vendiendo prácticamente las mismas guitarras que el abuelo de Frank Así de, ay no la vaya a echar a perder Sí, y se fue por la vieja confiable La compañía Martin durante muchos años trabajaba con una compañía que se llamaba C.A. Suevich & Son of New York Que se encargaban de la distribución de las guitarras Martin y durante mucho tiempo les funcionó muy bien Pero en 1893 hubo un pánico económico en Estados Unidos que llevó el país a una larga depresión A causa de esto el señor Suevich tenía como 80 guitarras Martin estancadas y ya no pedía más Probablemente tampoco se esforzó mucho para venderlas durante la depresión Y le aconsejó a Frank que cerrara y esperara a que las ventas mejoren Pero Frank mandó su consejo por un tubo y decidió tomar su propio curso Y una vez más Martin empezó a vender sus guitarras directamente a las tiendas de música Y esta decisión no la tomó solo por sus ambiciones Lo que pasa es que tenía a muchas bocas que alimentar En 1894 nació su primer hijo, C.F. Martin III En 1895 su segundo hijo, Herbert Keller Martin Aparte tenía que mantener a su esposa, a su mamá que seguía siendo la co-dueña de la empresa Y a sus dos hermanas Sí le tuvo que echar un buen de gañitas Pero lo menos que era un chavo bastante movido, ¿no? Así es Por cierto, también les tenemos que contar que unos años antes de que pasara todo esto Los músicos españoles habían traído una epidemia de mandolinas a Estados Unidos Exactamente La compañía de Frank en esta época ya estaba haciendo muchas reparaciones de mandolinas de otros constructores Y pues ahí fue cuando a Frank se le ocurrió la gran idea de empezar a hacer mandolinas Dijo, ¿por qué no empezar a hacer mandolinas si ya estoy reparando estos instrumentos? Ya sé cómo construirlos Pero según la historia oral de la familia Martin El señor Suevich intentó una vez más convencer a Frank Henry Martin de no hacer las mandolinas Lo menos que Frank no le hizo caso y cada vez lo tomaba menos en cuenta para tomar sus decisiones Y por cierto, escuchamos que Steve Martin IV dijo que el señor Suevich tenía su propia marca de mandolinas Imagínense, fue clan con maña Sí, 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 era obvio que no quería que Frank sacara mandolinas porque se iba a hacer competencia para él Sí, lo bueno es que pues no le hizo caso y en 1895 Frank lanzó las primeras mandolinas con el estilo italiano ballback Es decir, que tenían la tapa trasera redonda Unos instrumentos bastante complejos de construir Esto es impresionante que desde el principio pues Frank se aventó a hacer las mandolinas más complejas Y también está impresionante que un año después, en 1896 Martin Italia tenía su primer catálogo de mandolinas Así es, y Frank quiso aumentar las ventas aún más Entonces buscó la forma de reducir un poquito los costos de la construcción de cada guitarra Y decidió implementar una maquinaria un poquito más accesible Un poquito más económica Y el acabado también cambió porque era un acabado un poquito más fácil de aplicar Así es, pero mucho ojo Las guitarras tenían la misma calidad que las guitarras que hacía su abuelo décadas antes Exacto, y hay que mencionar que en ese entonces ya había muchas marcas que tenían una producción más rápida Y ofrecían guitarras más baratas que las Martin Pero Frank no se dejó llevar por el dinero fácil Sino siempre optó por conservar la calidad que distinguía a Martin Pero estos no fueron los únicos cambios que implementó También ordenó un poco los nombres de los modelos Por ejemplo, una tamaño 2 estilo 20 Tenía el mismo estilo que la de tamaño 1 estilo 21 Entonces, como ahora los números de los estilos ya no coincidían con los precios Mejor decidió llamar los dos modelos estilo 21 Otro cambio muy importante que implementó fue empezar a numerar las guitarras a partir del año 1898 Empezando desde el número 8000 Porque se estima que se fabricaron aproximadamente 8000 guitarras antes de ese año Gracias a Frank Henry Martin podemos saber de qué año es nuestra Martin Así es, y si quieren saber cómo hacerlo Chequen el video que les dejamos aquí O aquí, no sé, siempre me pierdo Otra de las cosas que personalmente O de las muchas cosas que personalmente le agradezco a Frank Henry Martin Es que desaparecieron los Coffin Cases No sé si se acuerdan de ellos Hablamos de ellos en capítulos anteriores Eran unos estuches en forma de ataúd Sí, la verdad, qué buena decisión Aunque como parte de una colección sí me gustaría tener uno Sí, exactamente, de hecho hace no mucho sacaron una edición especial con ese case Sí, seguro haremos un video hablando de ella en algún momento Y bueno, también es tan bueno si quieres salir a pedir dulces en Halloween Porque yo creo que quedan muy bien, ¿no? Sí, el estilo queda súper bien Y así fue como se hizo la transición a estuches nuevos labrados que costaban 5 dólares Así es Y para terminar este capítulo Les queremos pasar un dato curioso más En ese entonces la compañía se seguía llamando C.F. Martin & Co. New York A pesar de haber movido la producción de las guitarras de Nueva York a Nazaret Hace ya casi 60 años Así que Frank decidió poner el verdadero origen de las guitarras en el nombre de la compañía Llamándola C.F. Martin & Co. Nazaret, Pensilvania Así es En el siguiente capítulo vamos a platicar de cómo Martin & Co. pasó del siglo XIX al siglo XX Así que si disfrutaron tanto este capítulo como nosotros lo hicimos Suscríbanse a nuestro canal, denos un like en este video Y suscríbanse también Ya lo dije, ¿verdad? Sí, ya dijiste suscríbanse, pero no importa Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse Y síganos en nuestras redes sociales que van a aparecer por acá Esas sí sé que aparecen abajo Y nos vemos muy pronto con el siguiente video Sí, también activen la campanita para que no se pierdan de ningún video Así que nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!